Tomamos la decisión de hacer una movilización nuevamente hoy, si bien la hicimos el 25, hoy hicimos una movilización donde nos juntamos cerca de 150 vehículos, más toda la gente que nos estaba esperando frente al municipio, ¿no? Y esto es a raíz de que nosotros estamos pidiendo la extensión de horarios para poder trabajar, porque el horario en el cual estamos trabajando no nos sirve. Y bueno, hoy nos recibió el intendente, en los cuales se presentó uno por rubro, y le planteamos cuáles eran nuestras inquietudes. Entonces, me estaba diciendo que, bueno, que esto es un DNU que viene de Nación, pero que, digamos, hay lugares de la provincia como Feliciano que flexibilizaron un poco. Y acá no quería el intendente porque venía de Nación y que tenía que mandar a provincia. Entonces, bueno, tomamos la decisión del lunes abrir todos los rubros. Todos los rubros, como el DNU anterior, que gastronomía estaba hasta las 12, que los negocios hasta las 20. Entonces, tomamos esa decisión que se le hicimos ver al intendente, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta en este caso, Julio, del intendente, ante esa postura de ustedes? El intendente dijo, bueno, no voy a poder mandarle inspección a cada uno, ¿no? Pero vamos a ver, me voy a juntar con otros intendentes de la provincia para ver qué solución le podemos dar. Así que nosotros hemos tomado la decisión, sí o sí, en lunes, abrir los negocios. A nosotros no nos sirve, por ejemplo, el delivery, eso ya, nosotros en el rubro gastronomía estábamos medio muy complicados, te diría. Este, si bien, si bien algo decente anda, pero no, 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 no nos sirve los horarios y estamos pidiendo trabajar con el 50%, la gente adentro. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar y por lo menos que ingresen, por ejemplo, dos personas porque en una tienda no pueden estar trabajando con una mesa en la puerta cuando va a un supermercado y hay 15 personas adentro. Entonces, hicimos todos esos planteos y, bueno, medio flexibilizó el intendente en ese tema. Pero, de todos modos, queremos que nos corran el horario, ¿no? El trabajo, ya sea en el rubro de despensa, bueno, gimnasio, todo. Y algo habíamos escuchado de las nuevas medidas, ¿no? Aparentemente como que van a dejar trabajar la semana y el fin de semana cerrado. Por el momento estamos unidos. Gracias a Dios somos casi todos los comerciantes de Victoria y estamos todos en contacto. En cualquier momento hacemos una reunión para ver que cómo continúa esto. Depende de las decisiones que tomen, ¿no?